En el terreno de Colombia, en mitad de ráfaga, mentirosa. En el terreno de Colombia, en mitad de ráfaga, mentirosa. En el terreno de Colombia, en mitad de ráfaga, mentirosa. En el terreno de Colombia, en mitad de ráfaga, mentirosa. ¡Arriba, tenamos! 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 Cuando me despías, me quedas solo mal aquí Me despías, cuando me despías, me sentí por primera vez allí Me despías, me querías, si te mostraba que yo nací Me despías, si yo lo quería, me desvías hasta el corazón Con tus mentiras ¡A ver, sus palmas, vengan! ¡Hum!